muy bien queridos suscriptores bienvenidos a un nuevo episodio de pasando project 03 o fatal frame 3 en playstation 2 el capítulo 12 para ser exactos en esta ocasión vamos a continuar con la historia vamos a dormir y como siempre vamos a ver una cinemática estamos viendo la aclamación del sueño mariposas una mujer nos pega la de los tatuajes y un templo o algo así un altar citó y estamos jugando con este tipo hora desde el desgarro del alma hay ni alcanza a ver qué hora era ok vamos a ver ok vamos a ver por aquí mil puntos vientos estamos a los mil puntos a ver aquí hay algo no la verdad en este sí estoy practicando un poquito porque esta tipa con la que vamos a afectar ahorita me estuvo matando muchísimas veces y estoy practicando un poquito para poder este listo ahora sí vamos a prepararnos pero necesitamos mejorar la cámara las capacidades están muy abajo este le vamos a dar este aquí este aquí y almacenar también le vamos a dar ufff creo que nos sobró uno podemos dárselo a las lentes mejoradas aquí a este este lente mejorado ah no ya no podemos no tenemos vamos a darle a valor máximo creo que va a ser lo más sensato ahorita lo vamos a dejar así mmm que película vamos a poner vamos a poner la película tipo 14 porque este enemigo es bastante fuerte vamos a tener que eliminarlo porque nos va a dar un ítem que realmente necesitamos mientos medicina herbal justo lo que he instado sigue se oyendo unos lamentos vamos a entrar primero hay una foto que quiero sacar estamos juntos wow ok 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 a ver le puedo sacar la foto por aquí perfecto ahora sí vamos a cambiar el tipo de cámara digo de foto porque nos vamos a batir en duelo con ella está bien difícil ella ay yo no la encuentro no ahí está uff me pude sacar de ella no le di ah sí le di tantito ahí está te tengo te tengo de nuevo ella es súper fuerte ahí viene ahí viene tengo te tengo dos veces vientos vientos ahí voy ah no suéltame 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 no han alcanzado rayos se perdió una fotografía no importa vamos no vamos tan mal no vamos tan mal rayos está ahí está no nos pegó no nos pegó uff lo estoy haciendo muy mal ahí está uff la tengo la tengo la tengo la tengo no la desperdicé ok cuando la empujo no desperdiciaré vente vente vientos 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 ahí está ahí está me está atacando con sus cabezas voladoras sus mechones de pelo ahí está ya te vi es que se ponen las paredes aquí está muy chiquito y no puedo creer bien cuando yo ¿qué está aquí? está atrás de mí ahí está uff salte de las paredes mi linda ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí está aquí está se te vi a menos un poco de poquito de poquito ¡Vayos! ¡Uf! ¡Está bien esto que yo no sé vibra de control! ¡Lo tengo! ¡Y otra vez! No, ya está llenado el medir. La última. ¡Vamos! Está difícil. Es difícil, pero no es posible. ¡Vamos! ¡Ven, ven, ven! ¡Ah, carajo! ¡Méndiga! ¡Yo cuando me toco, me pego con esas cosas! ¡Te tengo! ¡Sí! ¡Woohoo! Ok. Por fin la logramos matar. Es que esa sí es. Está muy cañona esa, este, fantasmita. ¡Rayos! Bueno, no hay problema. Ok, regresamos al tipo 47. Digo, tipo 4 creo que era. ¡Uf! ¡Ah, ya sea la que más me preocupaba! La verdad. Vamos a volver a enfrentárnosla en un ratito. Pero, todavía no. Vamos a abrir esto con la llave que nos dio de clave. La verdad es que no me acuerdo en qué otra cerradura se puede usar, la verdad. No, no me acuerdo. ¡Uy! El viento es un ápida espejo. La vamos a ocupar. Ok. Una imagen. Vientos. Como los de el bebé, ¿no? Hay agujeros en el suelo por los que se ve la boca de un viejo pozo. El sonido del viento pasa por el pozo. Parece alguien o algo que llora. A mis pies una cuerda sagrada rodea el pozo. ¿Tendrá este pozo algún significado especial? Vamos enterando cada vez más cosas de la mansión. Ahora que estamos manejando a Kay. Si no me acuerdo, si no me acuerdo, se llama Kay. Vamos a ver. Mira, aquí. ¿No tenemos nada nuevo? No. Ok. Aquí se esconde, sí. Vamos a ver. Hay dos, este... Cosas que quiero mover. Uno es un mueble. Que siempre con Ray les dije que quería mover ese. Pero hasta que tuviéramos a Kay. No íbamos a poder moverlo. Y ahorita que ya lo tenemos, pues ya podemos. Y hay otra cajonera. Donde nos asomamos. Había una ventanita en la parte de arriba y nos asomábamos hacia abajo. Ahí también. Rayos, se me fue. No. Rayos, no la pude. Tuve dos oportunidades y las arruiné. Rayos. Vamos a guardar. Guardar. Y como estamos en la mansión, vamos a guardar aquí. Vientos, ya está. A ver si podemos ir sin miedo. Primero vamos por acá. Porque hay varias cosas que quiero recoger. Vamos, vamos. 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 Primero que nada, aquí hay algo. Bien, entonces me decí Narval. Ahí estamos mucho. Está bien bueno este juego. Luego aquí hay otra cosa. Uff. Ahí sí lo requeríamos. No sé que haya algo. Ah, creo que no. Ah, no importa. Vamos por acá. Estamos juntando munición y viandas. Ok. Para acá. Quiero recoger algo que está acá. No, rápido no. No, eso lo hacemos de regreso. Porque vamos a volver a venir para acá. Vamos directo. Vamos directo. Para no despercear minutos sagrados. Ay, en serio quería ya hacerme de esa fantasma. Era muy molesta. Vamos a ver si hay algo por acá. A ver si no me importa. Ahí la puerta que desbloquea. El mueble que bloquea la puerta que desbloquea ese tejado. Es la que quiero. Si se acuerdan, corre. Podríamos subir ese tejado hasta arriba. Pero con... Bueno, para el tejado de un poquito más abajo. No podíamos hacer nada. Vientos. Uf, qué buena onda. Estamos armándonos bastante bien. Vamos a ir guardando en todos los lugares que podamos. Para no perder nada del avance que estamos haciendo. Ay, ya no me interesa. ¿O habrá algo? No, es que no quiero mentir que me persigan. Wow, 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 wow. ¿Qué es esto? El juego para almensar cosas de debajo del suelo está lleno de herramientas de carpintería. Las son muy usadas. Quizá la casa se construyó con ellas. Dentro de la caja de... De donde hay una caja llena de herramientas de carpintería con formas... Con estas formas hay un trozo de papel que parece un mapa. Marca... Mapa con una marca. Si el santuario de la grieta no detiene... No detiene la catástrofe, construye el santuario del sueño. Ah, el santuario de la grieta es el del primer juego. ¿Se acuerdan? Y reza para que la sacerdotisa duerma. Para que la grieta no se abra al mundo exterior... La orden final debe darse donde se conecta el santuario del sueño y el de la grieta. Mapa con una marca. Se ha añadido archivos. ¿Qué será el área que indica el mapa? A ver, a ver. He encontrado un accedor para la cama oscura. ¡Cambiar! Ok. Función cambiar. Función. Cambia la lente mejorada. Equípate con un máximo de tres lentes mejoradas a la vez. Equípate con ellas. Puedes cambiar de lente mejorada en el modo visor o pulsando R2. A ver. ¡Wow! Esto va a estar bueno. A ver. Cámara. A ver, aquí sería, ¿no? Pues nada más tengo esas... Estas dos. Bueno. No estuvo mal, no estuvo mal. Ya no hay nada, ¿verdad? No, ya no hay nada. Uy, valió la pena. Yo que me iba a pasar de largo. Continuemos, continuuemos. ¡Ay, mirad una mano! ¡Qué transita! Vamos a saludarlo. Vamos rápido. Para no tardar más tanto. Aquí cerca hay un cuarto de guardado. Ahorita voy a ir a guardar ahí. Ese es el mueble que quiero mover. Solo deje en guardo. Y volvemos a mover eso. Viento. Se corta y guarda lo que está buscando. Es que no quiero perder nada. La verdad, tienen... Peleas bastante duras. Guardar, claro que sí. Se está guardando, se está guardando. ¡Éxito! Dios. Volpear, pues. Ok. Ahora sí vamos a desbloquear su mueble. Porque vale mucho la pena ir para allá. Y ya con esto ya desbloqueamos para los otros personajes. Así que podemos venir a explorar aquí luego con Rey y con Miku. ¡Ah! ¡Ah! Es la maldita vieja esta. Que nos atropella. Que se pudra. Que se quede aquí. Perfecto, por fin estamos explorando esta parte. Vean esa textura de las tejas. Es hermosa. Es hermosa. Muy plana pero hermosa. Vamos que hay. Vientos. Diario Púrpura 4. El palacio está cerrado debido al desencadenamiento. No se permite salir. Quizá tenga que quedarme aquí por siempre. Totalmente sola. Ya solo tengo un vago recuerdo de su rostro. La foto que dejó. El último pendiente. Todo se quedó en el palacio. Todo está borroso. Como un sueño. Yo solo quería que él viese mi pelo. ¡Alta! ¡La tengo! Mil puntos. Perfecto. ¿Qué hay aquí? P.E. Perfecto. Es el mejor carrete que podemos tener. Un pañuelo cuelga del espejo. Dentro del cajón hay un peine con el dibujo de nocebo. ¿Aquí qué hay? ¡Ah! Es el cuartito. Es el cuartito donde estaba. Que estaba elevado. Creo que aquí va a ir a todo. Ok. Lo vamos a preparar. Porque es de que viene. Vamos a... Bajo el suelo hay una escondidita. Escondida. Ah. Bajo yo le he escondido una escalera que baja. Creo que podré bajar por ella. Vamos a bajar. Vamos, vamos. Sí, ya sabía que esa venía. Mi vieja amiga. Lo tengo. Rayos. Te tengo, te tengo. Jeje. Me encanta que la... Esa que fue. Toma. 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 Vamos a pasar por acá. Ahí está. Rayos. Hay que ser tita. Lo tengo. Lo tengo otra vez. Me encanta esta tipa. Más aquí en los espacios abiertos es... Muy débil. Tengo. Te tengo. Ah, rayos. Se puso el poste. Se puso el poste. Ah, no la vi. La verdad no la vi. No, no la vi. Te tengo. Te tengo. Te tengo, Lobo. Te tengo. No, manches. Viento, no me hiciste nada. ¿Dónde estás? Ahí está, yo te voy. Ven, ven. No, 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 no. No, 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 suéltame, suéltame. Uff, no pensé que fuera a utilizar una hierba. Es que no puedo utilizar mi piedra de espejo, la verdad. Esa piedra... Me va a servir, me va a servir más adelante. Ahí estás, no te vi, ¿me entiendes? Corre pequeña, corre. No, 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 no. Fácil. Perforador. Perforador. Efecto de disparo. Aumenta el daño. Puntos espirituales necesarios, dos. Nivel. Aumenta la duración del efecto. Aumenta temporalmente el daño causado al fantasma. ¿Qué fotografías? Está bueno, ¿eh? Necesita dos puntos espirituales. Usa el botón del uno para activarla, como siempre. Es muy útil contra fantasmas con mayor número de puntos de salud. Cuanto mayor sea tu nivel, más durará el efecto. Miren todos. Ah, miren, aquí está. Ah, la iba a pisar. No importa. Vamos por lo que está aquí. Un libro medicinal de las dos que perdimos. Ya necesitamos ir para acá. Creo que por aquí no era. No, aquí no era. Me equivoqué, me equivoqué. Esto es en el sueño de Miku. Y para acá. Acá no hay nada. Ahí no hay nada. Aprovechando, vamos a guardar. Ay, me atoré. Vamos a recoger lo que está acá atrás. Que siempre hay en todos los juegos. Cuando salga este escenario, siempre va a estar algo ahí. Siempre, siempre, siempre. Ahí está. ¡Ay, rayos! Ahí está. ¡Guardamos! ¿Guardar? Claro que sí. Vamos aquí. Que llama cura. Ya está. Ah, ya está. Ahora lo que vamos a hacer es irnos para acá. Estamos guardando. Estamos recolectando viandas porque ahorita toca una pelea muy fuerte. Y yo creo que está bastante difícil. Así que debemos lograrla. Por aquí. Por aquí derecho. Aquí. Por aquí derecho. Como que siento que se me olvidó algo. Recoger algo. ¿Pero dónde habrá sido? Ay, no importa. Ahí están los dos muebles que yo quería mover. Vamos que ahí no es tan difícil. Es una puerta. Entonces. Volvimos aquí a esta salita principal. Y ahora sí. Nos vamos. Sí. Tuvimos que volver a recorrer este pedacito. Bueno. Al menos tenemos una hierba medicinal. Y vamos con el juego guardado. Y nos están atacando. Bueno. No nos importa. Por qué. Entonces nos vamos de esta ocasión. Y que se quede el fantasma. Ahí salió. Además era la mujer de. Tatuada. Así que. No podía defenderme. Eso tenía que correr. Entonces ahora sí. Es así. Vamos a la pelea difícil. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Tu-tu-tu-tu-tu-tu. O sea, sí está mucho más pesada. Tuvimos. Súper bien. Me encanta los caros componentes de PlayStation 2. La verdad. Vamos a guardar antes Por si Perdemos Que no sea tan Complicado volver a donde estábamos Es un rechito en sí Esta parte estaba muy padre la verdad Me gusta mucho Y aquí es donde toda la casa cambia ¿Qué es esto? El aire es tan espeso Es como un miasma Noto algo muy extraño en el aire que me rodea Lo que está encerrado en el palacio del sueño Lo que está del otro lado de la grieta ¿Qué es lo que habrá aquí adentro? Tengo que hacer algo con este miasma La explicación de la luz purificadora Se ha añadido a archivos Bueno El mismo como que... Ah, miren No puedes capturarlo, no ¿Cuáles tenemos? De poncho Para que no haya ningún problema Mientos Hierbas medicinales Vamos muy bien preparados Llevamos una piedra espejo Llevamos agua sagrada Llevamos muchas hierbas ¿No hay nada por acá? No Esa puerta creo que está cerrada La puerta está cerrada desde dentro Tiene que haber otra forma de entrar ¿Ahí no hay nada? No Ahí voy Ah, miren Aquí Uf Uf, 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 uf Qué buena onda Carreta tipo cero El más poderoso Ya no hay nada Revisamos todo muy bien Hacemos a lo que es la lucha La puerta del edificio Con aspecto de almacén Está cerrada con la barra gruesa Ay, no manches Pensé que no iba a poder entrar He quitado la barra No hay nada En escala no puedo subir Las destrozadas Lo tengo Me dejó algo Uf Ya sé a dónde vamos Vamos a La mansión De las mansiones Al pueblo maldito del Waterframe 2 De Miu y Mayu A la casa ¿Se acuerdan? Sí, esta es la casa Ah, mira Lo que está ahí entonces Es la mariposa De De Mayu Miento ¿No hay nada aquí abajo? No, parece que no Estoy jugando por USB Por eso va a estar un poquito Lento de las cargas Entonces ¿Y sé qué dijeron? ¿Hay nada que me dejen? ¿No me dejaron nada? Acá Ay, güey Me atoré Ay, Dios Miedo Hay un tipo Saltado Ok Vientos Ya podemos hacer este Propecabezas A ver ¿Cuántos momentos son? Viémonos por la Del centro La En la hojita azul ¿Dónde va a quedar? Todos se mueven En sentido Contrario a la manecilla del reloj Entonces son Uno Queda arriba superior derecha Dos Arriba superior izquierda Tres Abajo Inferior izquierda Cuatro En la misma posición que está ahorita Y cinco Queda aquí en la esquina superior derecha Entonces tenemos que empatar este Y este lo empatamos también Porque el naranja también va a quedar ahí Ahora Quedan dos movimientos El rojo va a quedar ahí Pero este rojo no Entonces es este Listo Vamos 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 a bajar Ah, no es la donde Le sacamos hace rato Por aquí arriba, ¿no? Ahí estás La que hace rato No le pude sacar foto Ja, ja, ja Dios pequeña Uff Carlete tipo 90 Este es el segundo más poderoso ¿Ves nada? Entonces Ahora sí Ahí está Me había equivocado La foto La foto ha capturado La imagen de algo Luz purificadora Hay algo en el paño Que se está extendiendo sobre el suelo Parece una vela No puedo mover Ya, ya ¿Puedo mover? No Ah, tengo que ir hacia la puerta Mientras Tengo la luz Las espadas de la luz Luz reveladora Ahora sí Vamos con todo Ahí está Ahí está, te tengo Mientras Al otro lado puedo ver El tejado de un edificio Con aspecto San Antonio Está un poco lejos Pero por la altura No me importa Creo que podría llegar Desde un salto Sí Echate un brinco Ok Ahora sigamos Esperen Vamos a ver Qué cosas tenemos Con la Cámara ¿Cuántos puntos tenemos? 21.000 Ente mejorada Creo que le voy a poner Creo que vamos bien Aquí está Aquí podemos poner Esta Esta mejorada Pero ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí un guantazo Ay Dios Eso nunca lo he visto ¿Dónde está? Hay que apurarnos Porque esa vela Se acaba Ahí está Garraspera Que me invade Mientras Llegamos Estoy jugando Con un control De Playstation 3 En la Playstation 2 Con el adaptador USB La verdad es que Es otra Maravilla Uff Carrera de tipo 90 Creo que esta batalla Va a estar bastante dura Lo que pasa es que Vamos bien armados Vamos con todo Vamos a ver Después Vamos a ver Las piedras de espejo Cuando siempre quiero tener Y ahora que no tengo Ahora si Espérate para el rito de mando Es hora de empalar A la sacerdoticia Eso no era en el Fatal Frame 2 Si el empalamiento Eran al Fatal Frame 2 No En el pueblito este Ay no Todavía no Te la agarro Si si la voy a agarrar Pero todavía no Porque no quiero gastar Mi velita actual Esa es una vela Pero Como se te va acabando De poco Quiero durar El máximo tiempo Posible Uff Agosagrada Que buena onda Máximo tiempo posible De Duración de la vela No agarrándola Luego Así es la piedra de espejo Vamos vamos Ahora si Agarramos la vela No Si Les decía Estoy jugando con un mando De Playstation 3 Con adaptador USB Es la cosa más cómoda Del mundo En serio Nada de Que se está jalando el cable Que esta certeza Nunca despierte De su sueño Que duerma por siempre Uff Ok Ya no hay nada Se la llevaron Ok Tipo 4 No Uff Tipo 11 Tipo 90 Vamos a Derezarlas con En el lomo pone Alma perforada Quizás se refiera a la ceremonia Que se celebra aquí Aquí ya viene la La buena Alma perforada Si el sentimiento de pérdida De los que han cruzado Al otro lado Comienza A filtrarse En sus sueños Graves problemas Llegarán a este mundo Este sentimiento Debe grabarse En la sacerdotisa En forma de tatuaje Por medio del rito Del arma perforada Las gorditas Sacerdotisa tatuada Que lleve Grabado el dolor Deberá soportar Dicho dolor En su sueño Y así calmar Los problemas De este mundo Esto ya se va a poner feo Mientras En el atalle Varios braceros Y otros objetos Típicos de rituales Esotéricos budistas En el centro Hay un pedestal En el que hay Una especie De placa redonda En ella Hay una pequeña inscripción Ofrece en sacrificio El espejo Grabado Con el acebo De la sacerdotisa Uff Puede que Pueda colocarse Algo en el pedestal Ahí tenemos que poner Un espejo Ahí está Lo tengo Ok, ok Ahí viene la otra Ahí está Ahí lo tengo Si te mate una Ya la otra Es más fácil Lo tengo Ay Creo que Por poco no le da Lo tengo Que si la he dado No le di No le di Ays Despertí una foto Esos son muy caras Bueno, no caras Ah, caras Estoy Creciéndolo muy mal Vamos a ver más de estas fotos. Vamos a ver que realmente encuentre una. No. Solo estoy girando la verdad. Solo estoy girando sobre mi eje. Y así no me agarro. Este hubiese sido un buen tiro. ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me tengo! ¡Sí! ¡Me tengo! ¡No, no, no! Me está quitando vida y ni siquiera me puedo mover. Porque estabas pasando la animación de la otra. Espera. ¿Listo? Ya, eres una. No importa. ¡Ah! ¡Miren! Parece que falta una verde. ¿Qué? ¿Qué? ¿No era nada? Eso ya. Vamos a ver el mapa. Tengo una entrada acá. No, no hay nada. Vamos a salir. Ha desaparecido la fuerza que cerraba la puerta. Ok. Ya no está el miasma. Tengo ahorita la vela. Pero no está el miasma. ¡Uh! Terminamos. Terminó el sueño. Ah, ahí está. Bueno, no hubo ninguna animación. Vamos a ver. Vientos. Santuario oculto. La cámara oscura tiene un carrete antiguo. Carrete antiguo. Vamos a guardar. Guardar. Aquí. Porque es el cuarto. Siempre guardamos en el dos el cuarto. Creo que nos fue muy bien en este capítulo. Ok. Nada más vamos a revelar esas. Y vamos a ver si está este Miku. Y ya. Terminamos este capítulo, ¿vale? Vamos a ver. ¡Ahí estás! Hola Miku, buenos días. Cuando jugué este juego la primera vez, no me gustaba la parte de la casa. Se me hacía muy solitario. Toma. Miku. Rey, este periódico es de hace tiempo. Me pareció que la mujer... Este artículo se parecía a la mujer de la foto del armario. Mujer desaparecida. En la noche anterior al día 13, desapareció una mujer ingresada en un hospital el mes anterior. Se ha quedado... Se ha organizado un equipo de búsqueda. La desaparecida es Kiriko Asunuma. 23 años. Tras un robo, Kiriko sufrió un trauma psicológico y fue ingresada. En la mañana del día 13, su médico entró en su cuarto, pero allí no había nadie. Había desaparecido. El mes anterior, dos ladrones entraron en el domicilio de Kiriko y asignaron a sus padres y a su hermano. Los padres de Kiriko la escondieron en un armario y así logró salir con vida. Cuatro días después tuvo que ser rescatada de la casa. Un vecino comentó que tenía miedo de salir del domicilio. El hospital admite su incompetencia administrativa y está volcándose en la búsqueda de la desaparecida. Rey. Gracias, me lo quedo. El artículo periodístico desaparecida... Desaparecida mujer rescatada... Señador Chibi. Si necesitas algo más, dímelo. Vale. Vamos a leer de nuevo. Vamos a leer los artículos. Uff, mujer a cuatro patas. Primero este. La mujer a cuatro patas que me atacó dentro del palacio del sueño. Miku usó su foto para localizar un artículo sobre ella. La historia habla de una mujer que desapareció tras verse involucrada en un asesinato y resultar condenada. Kiriko Asunuma. ¿Será la misma? Ok. Sigue habiendo gente. Sacerdotisas tatuadas. La mujer que salió de mi sueño tenía todo el cuerpo tatuado por un... Todo el cuerpo cubierto por un tatuaje solo. Hubo una ceremonia en el santuario para marcar su cuerpo con el tatuaje. Es verdad que lo que hice en los libros es que fue marcado con un acebo para soportar el dolor de la gente. ¿Será esta pesadilla de su propio acebo? Eso es todo. Ahora nos vamos a situación. Santuario oculto. Alrededor del santuario el aire era maligno. Ahora que la puerta está abierta, el aire ha penetrado en el palacio. El sello está roto y no hay vuelta atrás. Dalladas en el altar del santuario están las palabras. Ofrece el espejo grabado con el acebo de la sacerdotisa. Uff. Y eso es todo. Vamos a revelar lo de las fotos, vamos a dárselas a Miku y vamos a continuar. ¿Aquí no hay nada? No. No tenemos cartas de Kay. No tenemos cartas de Kay. Uh. Veo mi rostro. Es que las manos no se te hacen raras. No hay nada. Vamos a ver acá. Uh. Uh. Sí. Las fotos, las fotos. Las fotos. Ahí está. Revelar. Es el de la niña que tomamos con el que nos dio la vela. Una forma de sombría que aparece la chica que fotografié detrás de la separación. Parece estar sujetando en su mano un libro o algo así. Y esta es la del posito. Esta debe ser la foto que hice al pozo oculto en el interior de la casa, rodeado de una cuerda y papeles sagrados. Hay una mujer sumándose con pena al pozo. Revelado todos los carácter. ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah. Ya es de noche. Veo. Vamos a ver los artículos. Hay un artículo que se sumó. Sí. Rogando ayuda. La doncella del santuario con trenzas que pidió ayuda a Miku. Sí. Estaba oculta en el tercer piso de la biblioteca. En lo más profundo del palacio llorando y llamando a su hermana. Ok. Eso es todo. Vamos a ver las fotos a Miku. Ya está en su cuartito. Vamos a ver. No. No está. ¿Dónde estará? La música es la de... El... Ese, ¿no? El... Es por aquí, Miku. Ah, ahí estás. Está cantando otra vez. Wow, 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 wow. Miku. ¿Qué pasa? ¿No te diste perra cuenta? Miku, tú. Estoy muy segura. Me están llamando. Dijo Miku. Rey. Miku. Miku. Rey. Yo dejé a Mafuyu. Dejé a Mafuyu solo en aquel lugar. Y volví sola. Fui la única que consiguió salvarse. Rey. Miku. Miku. Tan solo quiero dormir. Miku. No, Miku, no. Mafuyu. Mafuyu. Vamos a ver. Las fotos. Miku Hinasaki. Blablablabla. Perdí a mi hermano. Esas fueron las palabras de Amane o suyas. Miku. Es Miku. Me voy a agarrar por el otro lado a ver si... Mafuyu. Lo he hecho muchas veces. Vamos. Vamos a ver si voy para acá. A ver si ya se movió. Quiero ver lo del baño otra vez. A ver si ya se movió. Y todo. Yo creo que ya. ¿Por qué no me pasa la escena? Y ya. Ya lo limpió. Mi culo limpio. Seguro ya lo manchó y ella lo tenía que limpiar. Justo. Duro pero justo. Estoy muy cansada. Por alguna razón. Me siento tan caliente. Oh. Me desculpe. No manches. No manches. Pues estoy moviéndome aquí. Drake. Miku. ¿Podrías ayudarme a averiguar cosas sobre esta foto? Ajá. ¿Podrías ayudarme a averiguar cosas sobre esta foto? Ajá. Gracias por. Gracias por. Gracias por tu ayuda. Ok. Bueno. Sí, sí, sí. La otra foto. La otra foto. La otra foto. Sí, sí, sí. La foto. Con un carajo la foto. Perdón. 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 Tengo un segundo. Ya. 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 La otra no la necesito ver. Vamos a guardar. Para terminar este capítulo. vamos a guardar. No. Esperás estoy perdiendo su error. No va hasta ahora. Estoy dente aquí. Llevamos 11 horas de gameplay. Ah ya Púdrete Pues muy bien Vamos a terminar el capítulo aquí Espero que les haya gastado el capítulo 12 de pasando Fatal Frame O Project 03 en Playstation 3 Los saluda su amigo Y nos vemos en un próximo Video Hasta la próxima